¡Suscríbete al canal! 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 Me enamoró, me utilizó y a mi cariño abandonó Me enamoró, me utilizó y a mi cariño abandonó Y a mi cariño abandonó Me enamoró, me utilizó y a mi cariño abandonó Me enamoró, me utilizó y a mi cariño abandonó Me enamoró, me utilizó y a mi cariño abandonó Me enamoró, me utilizó y a mi cariño abandonó Me enamoró, me utilizó y a mi cariño abandonó Me enamoró, me utilizó y a mi cariño abandonó Y a mi cariño abandonó Me enamoró, me utilizó y a mi cariño abandonó Me enamoró, me utilizó y a mi cariño abandonó Y a mi cariño abandonó Y a mi cariño abandonó No hay muchos padres que van a buscar Ay, yo sé que hay bastantes valores por aquí Que no existían suerte, entiendes A las muertes de tres, vamos a existirán suerte Dale a una, dale a dos ¿Ven ustedes? ¡Falores mucho! Muchisito, ¡ay! Mis al menos, quédate a hacer la levanta para las mujeres. ¿Dónde están las mujeres? Las mujeres están arriba. ¿Dónde están las mujeres? Las mujeres están arriba. ¡Muchas, muchas mujeres! ¡Oh, no están las mujeres! ¡Dá, vaya así! ¡Aquí es que van a decir que las mujeres se han olvidado como el de gritar, como el de mirar un pequeño grito. ¡Pero ahora! Ahora vamos a ver con quién se levantó. ¿Verdad que va a ser? ¿Lo saben que va a ser? ¿Dónde están las mujeres? Yo sé que se la saben y esta que sé que se viene y dice fuerte por acá. ¡Vamos a cantar un fuerte! ¡Ale! 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 Y yo dije, madre de mí me guste, pero yo no te encontré, mi familia, aquí te vas, y me deja, oye, si quieres salir trañándote más lo rico, y te dejas de mirar, yo quiero escuchar en todas las frases que tengo, que destruya esta cosa casi por favor, escúchate, y ustedes murastelo contra las frases que tengo, que destruya esta cosa casi por favor, escúchate y me gusta, mi integer, y me deja, oye, si quieres ahí voy a añadir, ¡Que jode, que 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 y me dejan porque te vas y me dejan cuando te quieres marcar yo no lo hago con esto y te dejan de mi lado y me dejan 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 y y a los amigos de Pinto muy buenacito arriba Pinto dale, dale, dale 10, 2, 3 donde está caballero con la rega todos los caballeros, todos los dobles arriba Pinto 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 los dobles ¡Suscríbete! 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 Me ha abandonado, Martín, tu corazón es importante Abre el patador, a la duda que me aguante Donde que no el amor se hace tiempo Cuando me sigo en tiempo, en el nombre yo te digo No olvides tiempo Ojalá lo que te diga yo Abre el patador, a la duda que me aguante Dime presiones Abre el patador, a la duda que me aguante Donde que no el amor se hace tiempo Abre el patador, a la duda que me aguante Donde que no el amor se ha perdido Cuando me sigo en tiempo, en el nombre yo te digo No me sigas en tiempo Ojalá lo que te diga yo ¡Abre el patador, a la duda que me digan! ¡Abre el patador, a la duda que me digan! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 pero lastimosamente el tiempo también nos queda corto pero vamos a disfrutar un setcito más para todos ustedes que tenemos preparado por aquí yo sé que todos conocen esta canción por acá que lo hemos hecho con mucho para todos ustedes no es cierto pero yo quiero ver dónde está la gente que quiere seguir bailando arriba arriba los muchiciosos